Hola que tal gente, mi nombre es Michael Herrera y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, este proyecto nace por la pasión y la afición, por la cultura, el knickerhead. ¿Y qué es la cultura knickerhead? ¿Por qué significa ser un knickerhead? Bueno, no existe una definición exacta para este término, pero se considera como un knickerhead a toda persona que sienta la pasión, la afición por coleccionar zapatillas, tener los modelos más exclusivos, los más difíciles de conseguir. Y bueno, es un hecho que el movimiento o la cultura knickerhead ya llegó al Perú, tanto por factores como el hip hop, los artistas, los deportistas de Estados Unidos. Y bueno, esto se ve reflejado en que la gente, por ejemplo, hace no más de dos meses, hizo colas desde las 5 o 6 de la mañana para adquirir un par de zapatillas a día en Lugin Plus. ¿Y qué temas abarcaremos en este canal? Bueno, serán diversos, empezando por hacer reseñas o reviews de la última zapatilla que está en el mercado. Hablaremos de las zapatillas que tengan mucho hype o puedan marcar tendencia. Y también hablaremos sobre las zapatillas clásicas, mayormente conocidas como las retro. Bueno, otro tema clave a tocar es enseñarles a cómo diferenciar una zapatilla fake, falsa, eliminación, réplica y de una zapatilla 100% original, legítima o auténtica. Ya se acerca Navidad y es obvio que todos ustedes van a comprar regalos y obviamente un par de zapatillas. Así que para evitar que ustedes sufran una posible estafa, les explicaremos detalle de detalle cómo diferenciar estas para que tengan una compra segura. Y bueno, nada, les invito a darle like, compartirlo con sus amigos y no se olviden suscribirse para que les llegue una notificación cada vez que subamos un video y se mantengan informados siempre.